Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo en las bailinas cubanas preparamos las zapatillas de puntas. Me lo han preguntado varias veces, pero nunca he tenido el tiempo de sentarme y hacer un tutorial, así que hoy les voy a enseñar. La tela que vamos a estar utilizando se llama canvas. Las pueden encontrar en las tiendas de bricolaje o tiendas de tela. Y asegúrese siempre de elegir la más gruesa. Así es como se ve. Y también voy a utilizar este pegamento, que es pegamento para zapatos. Pueden buscarlo en Google. Si no encuentran este en específico, estoy segura que pueden encontrar alguna otra alternativa. Voy a utilizar esta cuchilla para cortar la parte de delante de la zapatilla. Y voy a utilizar también tijeras para cortar la tela en círculos. Este procedimiento se hace con gainers. Nunca he intentado hacerlo con ninguna otra zapatilla, ya que todas nosotras generalmente utilizamos gainers. Y esto funciona muy bien, ya que da mucha estabilidad, hace que la zapatilla dure más. Y también corrige la técnica, ya que cuando la bailarina tiene mucho pie, mucho arco, tiende a apoyarse sobre el dedo gordo. Entonces esto básicamente te fuerza a pararte bien en el centro. Y es muy bueno porque entonces te corrige la postura del pie. Y bueno, sin mucho más que decir, vamos a comenzar. Aquí tengo mis zapatillas. Primero que todo, es muy importante asegurarnos de que la mesa en la que vamos a trabajar esté cubierta. Porque posiblemente pegamento va a caer y se puede arruinar. Entonces yo lo que hago es utilizar el mismo papel en el que vienen cubiertas las zapatillas. Y lo pongo en la mesa y ahí es donde trabajo para no arruinar nada. Bueno, para comenzar vamos a cortar la tela. Ya yo más o menos tengo la medida de cómo lo hago siempre. Así que no necesito medirlo porque lo he hecho tantas veces. Pero les voy a enseñar más o menos cómo queda. Aquí estaría la base de la punta. Con el exceso que va pegado hacia arriba. Y la parte de atrás que sobra bastante espacio para después nosotros cortarlo. Cuando la peguemos y esté seca. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Vamos a empezar cortando. En dependencia de cuán grande querramos la base, vamos a necesitar dos o tres círculos para cada punta. No tienen que ser perfectos ya que vamos a emparejarlos una vez que estén secos con la cuchilla. Vamos a cortar el excedente. Vale, por ahora tenemos cuatro. Si después necesitamos más, ya cortaremos más tela. También tengo que decir que algo muy positivo de este método es que cuando la zapatilla ya está un poco más vieja, rota. Y esta parte se está rompiendo. Siempre se puede abrir otra vez y ponerle uno de estos nuevo. No sé cómo llamarlo. Parche, base. Y la base queda como nueva otra vez. Y mientras más se le pongan y más grande, más estabilidad y más equilibrio vamos a tener en la zapatilla. Entonces vamos a comenzar con cortar la parte de adelante. Simplemente solo necesitamos el círculo de la base, no necesitamos esta parte. Así que esta parte no la debemos tocar porque si la abrimos hemos echado a perder todo. Y no va a ayudar en nada a tener base, al contrario. Aquí vamos a tratar de romper toda la costura. Bueno, ya tenemos las dos bases abiertas. Y ahora vamos a aplicar un poco de pegamento en toda la base y toda la parte de debajo. Y también en la tela. Y entonces lo vamos a dejar secar aproximadamente 5 minutos. Porque cuando el pegamento está acabado de aplicar, no pega bien, no se queda. Entonces necesitamos que se seque un poco. Y entonces podemos juntar las dos partes. Y un poquito también en los bordes. Ya pasaron 5 minutos. Ahora vamos a proceder a pegar la base a la zapatilla. Como vemos no está seco el pegamento, pero tampoco está tan mojado como cuando lo aplicamos. Cuando juntemos las dos piezas, tenemos que asegurarnos de dejar un espacio así en la tela para luego doblarlo. Y con la parte de atrás hacemos presión por los lados primero. Y luego podemos doblar así varias veces el resto de la tela. Hacemos así unos pliegues que cuando se seque vamos a cortar y arreglar obviamente. Pero lo importante es que esta parte de los lados no quede así como que abierta. Tenemos que asegurarnos de cerrarla. Y en esta parte si sobra tela hacemos pliegues. Dos, tres, cuantos sean necesarios. También se puede hacer uno. Y con la parte de adelante sencillamente vamos a doblar hacia adelante así. Y esperar que se seque. Hacemos lo mismo con la otra. Hacemos lo mismo con la otra. Han pasado aproximadamente 30 minutos. Podríamos decir que ya la base se ha secado. Entonces vamos a cortar con la cuchilla todo el exceso de los pliegues. Y también vamos a emparejar toda esta parte de aquí. Y vamos a cortar el resto, la parte que sobra aquí. Así es más o menos como debería quedar. Pero esto es solo una capa de tela puesta. Y la idea es poner más de una. Así que vamos a tener que repetir todo el proceso otra vez. Vamos a abrir por el centro. Igualito que hicimos al principio. Ya que está seca se puede hacer. Cuando acabamos de pegarla no se debería hacer. Porque va a ser mucho más complicado el proceso de cortarla. Se va a mover. Entonces lo que queremos hacer es esperar que se seque bien. Para empezar a hacerlo todo otra vez desde el principio. Así que cortamos otra vez. Retiramos toda esta parte que no necesitamos. Y vamos a aplicar pegamento en las dos partes. Vamos a esperar cinco minutos otra vez. Y vamos a repetir todo el procedimiento de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el resultado. Que les haya sido útil. Y si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios. Un beso grande a todos y gracias por pasarse por el canal. ¡Hasta la próxima!